Bueno, ayer comentábamos el caso de Lucio, el niño de La Pampa que fue abusado y asesinado a golpes. Hay un proyecto de ley, del que hemos descripto ayer ampliamente, que trata de generar conciencia y formación en los sectores del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero el próximo jueves comenzará el juicio. Un juicio que seguramente será revelador, más allá de que se dé en una instancia privada, digamos, porque se trata de un niño abusado y asesinado, pero que será revelador de todos estos aspectos que hemos puesto en discusión. La incapacidad que muchas veces emerge del Estado de poder evitar que estas cuestiones sucedan, de cómo mejorar la instrumentación de determinadas leyes. Aquí aparece como central la educación sexual integrada en las escuelas, la ESI, para que los niños y niñas puedan advertir de estos episodios que suceden, pero también de otros aspectos, ¿no? De que cuando esto llega al Estado se pueda actuar. Aparece como muy evidente la responsabilidad de la mamá y de su novia. Todos los elementos probatorios parecen indicar que son las responsables y que podrían recaer sobre ellas una candena de reclusión perpetua. Pero vamos a ver en detalle algunos datos que tienen que ver con lo que va a suceder el juicio el próximo jueves. El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años abusado y asesinado a golpes en la ciudad pampera de Santa Rosa, empezará este jueves. Se espera que declaren más de 100 testigos y el debate finalice el 22 de diciembre. La madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, y la pareja, Abigail Páez, de 27, estarán en el banquillo de los acusados por el asesinato del niño. En el proceso en el que ambas mujeres serán juzgadas por homicidio agravado con ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante por la muerte de Lucio. El juicio está a cargo de los jueces Aníbal Ollier, Alejandra Hongaro y Daniel Saez Zamora. Y habrá tres fiscales. Esto no parece tan común, ¿no? Aquí aparecen Walter Martos, Verónica Ferrero y Marcos Sacco, los tres fiscales que deberán enfrentar y defender la acusación, ¿no? Enfrentar el proceso y defender la acusación. Los fiscales impulsan la acusación y tienen expectativa una pena a prisión perpetua. El juicio será a puertas cerradas porque la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual. Lucio falleció el 26 de noviembre del 2021 a raíz de una golpiza que sufrió en la vivienda en la que residía junto con las dos mujeres. La autopsia solicitada reveló que el niño presentaba politraumatismo por golpes, mordeduras y quemaduras de vieja y reciente data. El deceso se produjo por una hemorragia interna producto de las agresiones. En la investigación se conoció que Lucio había sido atendido varias veces en hospitales y centros de salud por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad. Esto es un punto clave, Pablo, ¿no? Para lo que decíamos, las herramientas del Estado y la ley Lucio. Bueno, efectivamente, efectivamente. Aquí no parece quedar en discusión la responsabilidad de ambas, ¿no? De la mamá y de su novia. Todos los caminos conducen efectivamente a que serán condenadas a reclusión perpetua. Pero esto termina de describir las dificultades que existen para advertir estos hechos y lograr que no se llegue al peor de los desenlaces. Bueno, aquí aparecen dos elementos. Por un lado, un Estado mejor formado y capacitado que ante estos episodios pueda actuar rápidamente. Puede reaccionar. Y contener claramente a la víctima. Y por el otro lado, insistimos, la educación sexual integrada en las escuelas que permita que los niños y niñas puedan expresar aquello que están padeciendo y que esto se constituya también en otro canal que comunique estas instancias. Porque insistimos, en la enorme mayoría, casi la totalidad de los casos de abuso sexual y de vulneración de la integridad de los niños, golpizas y demás, ocurren en el seno familiar. Es decir, hay una responsabilidad directa de padre, madre, algún familiar muy cercano, un tío, un abuelo, pero siempre aparecen allí como responsables. Bueno, esto es importante que también emerja como una respuesta en el proceso judicial que comienza este jueves. Gracias, Pablo. A ustedes.